Manantial Manantial de inspiración corren por mis labios de agradecimiento El motivo es Jesucristo que inspira mi alma por su amor inmenso Yo no olvido aquel momento cuando Jesucristo se cruzó en mi vida Dándome un corazón nuevo, libertó mi alma, curó mis heridas Me llenó de paz y gozo, me dio su Espíritu Santo Fui bautizada en su nombre, vivo, seguro, soy salvo Fui bautizada en su nombre, vivo, seguro, soy salvo Llevo en mi alma las huellas de Cristo, para su honra y gloria fui llamada No me avergüenzo, al contrario me gozo, si me desprecian porque soy cristiana Llevo en mi alma las huellas de Cristo, para su honra y gloria fui llamada No me avergüenzo, al contrario me gozo, si me desprecian porque soy cristiana Que bueno es mi Jesucristo, Dios manifestado en carne Siendo el rey del universo, soy tu tiempo por salvarme Siendo el rey del universo, soy tu tiempo por salvarme Música Vivo muy agradecida pues sinceramente Que yo no era digna Que Jesús me amara tanto, que me perdonara, me hiciera su hija En momentos de aflicciones, Él es mi consuelo, Él es mi fortaleza Siento que Él está a mi lado, me extiende su mano, me da nueva fuerza Jesucristo está conmigo, puedo sentir su presencia Él es mi mejor amigo, en las malas y en las buenas Él es mi mejor amigo, en las malas y en las buenas Llevo en mi alma las huellas de Cristo, para su honra y gloria fui llamada No me avergüenzo, al contrario me gozo, si me desprecian porque soy cristiana Llevo en mi alma las huellas de Cristo, para su honra y gloria fui llamada No me avergüenzo, al contrario me gozo, si me desprecian porque soy cristiana Que bueno es mi Jesucristo, Dios manifestado en carne Siento el rey del universo, salí tu tiempo por salvarme Siento el rey del universo, salí tu tiempo por salvarme